¿Qué traes ahora tú? Es que la Secretaría de Salud, bueno, no pino tu pinche, yo voy de este lado. Me han cambiado a mi pinche. No tienen el banquito, pero que vengan todos los demás. Aquí estás bien. Me han cambiado. Es que la última vez quiero decirles que el staff se queja a unos señores de que la comida traía pelos. ¿Eh? ¿Verdad que traía pelos? No me digan de dónde, pero por eso... Por eso, mira. De chinos, no sé de quién. Pásale, Zúñiga. Está muy alto. Vente, Juan Carlos. Oye, me cambiaron a mi pinche fregón. Hoy viene el señor Luis Castillo. Yo vengo nada más a cenar. ¿Vienes a cenar? Mira, así. Una disculpa porque no vino nuestro pinche fregón. A falta de uno, tenemos tres. Ahorita que pase Telles también, que traiga su... Me imagino... Oye, pero no has pagado el gasto. Te pasa como a mí en mi casa. Oye, con esos 100 millones que tiene este Cristiano Ronaldo, me imagino Pelé tuviera mil millones. ¡No! ¡No! Si estuviera lejos, Pelé de todo ese pobre imbécil. Pero bueno... ¿De qué es? Tú platicanos. Hoy son sopecitos. Son sopecitos. Sopecitos. Me imagino que alguna vez en su vida, sobre todo tú que eres de la Nueva Galicia y que todo... Ya te sientes español como el otro. ¿Tú también eres de Cholula o no? No, yo soy de Nueva Galicia. De la Nueva Galicia. Hablado nuestro mar. Mi queridísimo Juan Carlos, ¿se te antoja algún...? Aquí están ya los sopecitos. Pero ¿por qué tu gas no calienta, Alcalá? ¿Cómo no? Están bien calientitos. Pobre Castillo. A ver, hazle así verás cómo está. Está calientito. Tú quizás hazte el picadillo y el coño y todo. ¿Cómo se prepara el picadillo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 bueno, ahí está. Así explicarle la carne molida, luego coces los... ¿Molida de res o de qué? ¿O de puerco o combinada? No, de res. Lo más rico es combinadita. Combinada. De res con un poquito de... Pásame una cucharita por ahí para darles... Sí, por favor. Ahí está para el volteador. Ese castillo. 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 ¿Qué doró el chorizo? Ahí está. Le falta aceite a esto, ¿eh? Ahora sí. Pásale todo. No, no, no. Yo no escucho a la producción. Ahora sí ya pasan los para acá, porque ya eso ya están calientitos. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí vamos a calentar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le echamos? Un poquito de pechón. Pollo, pollo, pollo. Ese castillo. Ese castillo. Una cuchara, por favor, señor. Sí, señor. Ah, ese es muchísimo. Ah, ya, ya, ya. Es fritanga. Es fritanga. Sepan fritanga. Ah, ya, ya, ya. No, es orgánico. Hace un año decías que ibas a bajar de peso. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas con la pica del chorizo? Ay. Es que se tarda mucho. Aquí vamos a combinar también tantita carnita para que se vaya calentando. ¿Qué pasa a hacer el banquito? Ya. Vamos a necesitar que las recetas ahora sean pachamama proof, ¿eh? Ah, Miguel. Usted, por ejemplo, si no tiene... Vamos, ¿podemos pasar esto para acá? A lo mejor no tiene usted picadillo, pero tiene lo que tenga usted. A lo mejor chicharrón en salsa, a ver, lo pican bien picadito y ya se sabe. El chicharrón no sabe. A maná. Nunca he comido sopes de charrón. Bueno, hay quien come tacos de chilaquiles por aquí. Ah, bueno. Tacos de espagueti también. Tacos de espagueti. Es que está muy seco, por eso, a ver. A ver. ¿Qué tenemos que hacer para que la pechuga no se se seque? Ahorita le vamos a poner la salsita completa ahí. Muy bien. No sé si les gusta la salsita. Sí. ¿A todo? A todo le vamos a poner la salsita para que ya los sopes vayan nomás frijolitos. Crema no, porque el señor... ¿La salsa es cruda? Me salen ronchas. Sí está a altos vuelos aquí la cosita, mi queridísima América. Ya, 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 espera. Oye, sí se ve rico, ¿eh? No, tú espérate, hermano del alma. Entonces, ¿qué mezclamos? ¿Dónde les he hecho el chorizo? Ahí ya puede mezclar. ¿Qué da una tan cómoda del chorizo? El chorizo ahí lo cobró. Ahí lo cobramos el chorizo. Le faltó un poquito a la salsa. Hazle un poquito. Claro, para que vea. Jutillo, ¿tú con todo? Sí. ¿Está bueno? Sí, sí. Aquí ya pueden, ya agarra las, estas, este, picadillas. Ahí en los platos, mi queridísimo Luis Castillo. Ya empiezanlos a preparar con frijolitos, con queso, con crema. Pásale otro plato. ¿A cómo la orden? Pásame la orden. No, aquí te lo vamos a... Si tienes bien gorrón, no paga ni las entradas al Estadio Azteca. No los tires. Se cayó, se cayó. Ese como en los negocios. ¿No quieres pagar ni para ver eso? No, no, no es de los negocios, ¿no? Ni su artista favorito. ¿En qué cliente que venga? No, donde venden hamburguesas. ¿Dónde vas a comer? ¿En dónde vas a comer? Ese ponlo acá, ese chico acá. Todo eso pasa. No, este ahorita se lo damos. ¿A alguien gusta un sope? A ver. Ah, y este picadilla. Ahora sí. A ver, ¿qué sigue? ¿Cómo? Ahora póngale frijolitos, así como el señor Juan Carlos Zúñiga. Póngale los sabrosos. Luego le pone usted cremita o le pone choricito. A ver, pésame uno. Le pone quesito. Póngale los sabrosos. Lechuguita también se le puede poner, mi queridísimo Juan Carlos Zúñiga. Oye, cita, hace falta tu pinche, ¿eh? ¿Por qué? Sí, o sea, también. Ya hubiera quedado todo, ya hubiera embarrado todo, ya hubiera hecho. Oye, lo que no me gusta son los frijoles que son de lata. ¿Son calientes o frío? Lamentablemente no tenemos la plata necesaria. La próxima vez vamos a mandarla a hacer los frijoles. ¿Qué sigue? ¿Qué más lo puede echar acá? Lechuguita, si quiere. Mira así como está. Juan Carlos, síganle pasando por ustedes, por favor. A ver, lechuga. Ve nomás ahí. Le faltó los rabanitos ahí en frente. Que sigue también le puede usted poner un frijol. De cualquier queso, de eso. También hay de queso. Acá hay queso. De queso Oaxaca. ¿De cuál queso es? ¿Sabes de qué se me antojó? ¿Esa está prendida? ¿Qué está prendida? No, se me antojó uno de queso. A ver, quítate. ¿Qué vas a hacer? Del queso italiano. Son pupusas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No es el queso Oaxaca. Vamos a gratinar queso Oaxaca. ¿Ya está caliente? ¿Qué queso es? Ya está calientísimo, tú échale. ¿Pero vas de comer a la chica de pollo? Vamos a que la hacen así. Y mientras usted mueve esto. ¡Pero te va a pegar ahí! No, no, no se pega. Lo que no va a haber, ya va a haber... Aquí está el mío. A ver, yo quería de con chorizo. Ahí está. ¡Eso! ¡Eso, Castillo! Ahora ya échale en tu sope. Chalupes, don Luis. Espérame. Ahora sí póngalo. Espérame, espérame. Sopes, don Luis. ¿Cómo iba? ¿Eres zurdo? Sí, soy zurdo. Con razón, el cerebro derecho no te llega al agua sináptico. ¡Ah! ¡Ya! Gerardo Velázquez se puede ir. Ahí está. Yo decía que me habían mandado... Muy bien, Castillo. Está bien. ¿Qué quieres crema? Yo en la Nueva Galicia vendía sopes, te lo juro. Allá fuera de Aguayonga. Ya me di cuenta. ¿Así también volteas los huevos en la mañana? No, John. Los huevos así se voltean, ¿no? ¿Tú cómo volteas los huevos? Ya, pues, así de estar... Con una mano. Prepáratelo. Ese sí me muestra. Ahora sí, prepáratelo, mira. Ahí está ya la... ¿Aquí qué le podemos poner? Aquí, no sé, hay el picadillo, hay pollito. Lechuga, queso, crema. Lechuguita, queso, crema. Entonces hay muchísimas cosas. Usted en casa, por ejemplo, de lo que queda en la... A lo mejor le queda una salbóndiga. Porque ya... Hacen bien picadillas y queda el picadillo. ¿Te puedo poner choricito? Le puedes poner choricito. Dame salsa. ¿Me informan que ya nos vamos? La head coach está a vuelta loca por lo que estamos cenando. Dame salsa. Ah, bueno, pues le mandamos un abrazo. Así es que usted en casita, de lo que tenga, de lo que quede en la hora de la comida, usted puede hacer los sopecitos. Ya no me dejaron esto. Yo calenté todo y se todo no me voy a comer ni uno. No sé, ¿ya nos vamos? No sé, que nos digan, que nos digan ahí. ¿Ya? Ya nos vamos. Gilberto, te invito de mi casa. Por favor, no, hombre. No, tú, por favor. Yo quiero que usted luego lo haga. Por favor. Y usted en casita haga su receta, así como nosotros, para ver el fútbol. ¿Qué partido vas a ver? Les recomiendo León Chivas. América Monterrey. Coraz. América Monterrey se van a dormir, se van a dormir. León Chivas. Me quedó muy rico, ¿eh? Sí, yo sé que sí, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Así que Coraz Mineros, el juego del liderato. No, no, no.